Ayer, día 8 de mayo, se estrenó en Netflix, en la plataforma de Netflix, la esperada cuarta temporada de Lucifer, una serie inspirada en un personaje de DC Comics y que, bueno, pues que hasta hace cuatro días estaba en otra cadena y que se canceló en un momento muy importante, en un clickhanger importante, y que resulta que rescató Netflix porque, pues por lo que se ve, pues confiaban en el producto. Y ayer fue el estreno de esta temporada que los fans, pues esperábamos como agua de mayo, y me he visto el primer episodio, solo he visto el primero, no he visto más, así que solo voy a hablaros de lo que me ha parecido esta vuelta y de las diferencias, de las pequeñas diferencias que he visto entre esta entrega y las anteriores entregas. Porque una de las cosas que decía Netflix es que esta serie, este Lucifer hecho para Netflix, iba a ser más adulto y más para mayores de 18 años, y algo se ha visto. Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Empezad diciendo que si no habéis visto ninguna de las temporadas, o por lo menos la anterior pretemporada, la temporada 3 de Lucifer, pues está claro que no tenéis que ver este vídeo, o sea que dadle a parar el vídeo porque va a haber spoilers y voy a hablar de cosas que ocurrieron en la anterior temporada, no voy a hablar de esta temporada, así que tranquilos que de esta temporada no voy a hablar de spoilers, pero de las anteriores sí. Y es que, bueno, pues os cuento un poquito por encimita hasta donde hemos llegado en este Lucifer, porque hemos visto que Lucifer se toma unas vacaciones en la Tierra y se baja a Los Ángeles y monta un club nocturno donde se pega cuelgas muy padres y por azares del destino termina ayudando a una policía resolviendo casos. Y básicamente, así a grandes rasgos, esto es Castle, la serie Castle, pues con demonio, ¿no? Básicamente, porque es en esencia lo mismo, sustituimos una modelo que se dedica a policía por una actriz que se dedica a policía y sustituimos a un escritor por un demonio, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Un poquito más sobrenatural y bueno, tenemos un personaje protagonista que es el de Lucifer, que es muy muy bueno, porque la verdad es que la serie se basa en el carisma de este actor y de este personaje y además tenemos unos secundarios también de lujo, ¿no? Porque el personaje tanto de Ami Nadiel como de la Doctora, pues hacen que la serie, pues ganen muchos enteros. Así que la tercera temporada acabó con un click hanger de estos de agarrate no te merez, de los de me he quedado con el culo cuadrado, con el culo tieso, y es que Lucifer, el personaje interpretado por Tenelis, le confiesa a Chloe, a la inspectora Chloe Decker, le confiesa pues que es el demonio y le muestra su verdadero rostro, algo que hasta este momento, pues no había podido hacer ni había visto la inspectora en ningún momento, y bueno, pues ahí acababa ese click hanger, acababa la temporada, porque después se hicieron los de Fox, recuperaron dos episodios que nada tenían que ver con la trama, pero que nos los metieron allí como con calzador después de ese enorme click hanger. Y este es el punto de partida de esta cuarta temporada, han pasado un mes, ella, Claude Decker, le dispararon, se ha estado recuperando y se ha ido de vacaciones a Europa, concretamente se ha ido de vacaciones a Roma, y bueno, pues lleva un mes sin verla y él tiene pues un problema de qué es lo que va a pasar a partir de ahora con su relación, ahora que sabe realmente quién es y qué es lo que hace y qué es lo que hizo. Así que este primer episodio, en esencia, nos vuelve a los puntos de las anteriores temporadas, o sea, un asesinato por semana y un crimen que hay que resolver con la ayuda de este Lucifer y Claude Decker y el equipo completo de los investigadores de esta comisaría de policía de Los Ángeles. Pequeñas diferencias, pues sí, hemos visto pequeñas diferencias como por ejemplo, pues sí, es bastante más sensual y un poquito más violenta, ¿no? Vemos más escenas de acción más violenta, hemos visto un poquito más de efectos especiales, se nota la mano de Netflix en ese caso, aunque no hay demasiadas grandes diferencias a nivel de construcción, a nivel de edición, etcétera. O sea, que básicamente se mantienen en las, vamos, en los límites de lo que viene siendo un procedimental policíaco, pero con esos pequeños toques que califican a las obras de Netflix. Esto indica que Netflix, pues ha hecho suyo el producto y no se va a limitar a hacer una temporada, porque si esta temporada funciona y responden bien los fans en Netflix, pues seguramente tendremos una quinta e incluso una sexta temporada, como ya han dicho los productores de la serie, vamos. Además nos meten ya, nos meten el inicio de lo que va a ser el hilo conductor de esta serie, porque como ha ocurrido en las anteriores temporadas, aunque todos los episodios sean básicamente iguales, o sea, un asesinato del día y una resolución del asesinato, siempre hay una trama central que une un episodio con otro y que es el ecosistema de esta temporada, ¿no? Y bueno, pues en esta pues ya nos han presentado un poquito que el personaje de Chloe Decker, pues no está haciendo, a ver, no está tan bien como queremos que está y que está haciendo cosas que, bueno, pues nos lo demuestran al final del episodio, que nos enseñan algo que no esperábamos, de hecho yo no lo esperaba, me sorprendió, porque digamos que al final del episodio, de este primer episodio de la cuarta temporada de Lucifer es lo único que a mí me ha sorprendido, ese final, porque el otro pues básicamente es lo mismo de siempre, una vez y otra y otra. Pero es que el encanto de Tony Lee hace que esta serie sea un caramelito, o sea, una serie de estas que disfrutas y que te lo pasas bien. Es una serie que se basa mucho en que el personaje principal te caiga bien y, bueno, pues si te cae bien la disfrutarás, ¿no? Pasa igual que con Castle, cuando teníamos a Richard Castle nos caía bien a todos y por eso disfrutábamos la serie. Pues con Lucifer pasa lo mismo y además es una serie que está centrada, pues como he dicho, en las relaciones entre los diferentes personajes protagonistas y en unos buenos secundarios. Así que si eres fan de Lucifer y no estás suscrito a Netflix, creo que es una buena razón para tener este primer mes de prueba, que ya sabéis que el primer mes de prueba de Netflix es gratis y es una buena razón para suscribiros, ¿no? Y si no, pues ya sabéis que se pueden ver de otras maneras, que no vamos a decir aquí. Pero sí, no hay grandes novedades, se mantiene dentro de lo que es la esencia de esta serie y esto funciona porque ha estado funcionando durante tres temporadas, que tampoco son muchas, no se ha hecho la serie pesada y además, como cada temporada va cerrando esos ciclos argumentales, pues te abre otro nuevo que también puedes disfrutar y puedes incluso engancharte a esta temporada sin conocer nada de las anteriores. Excepto, obviamente, los cuatro puntos principales de lo que va la serie. Y poco más que decir de esta temporada, de esta cuarta temporada, porque como he dicho solo he visto el primer episodio, me ha gustado, me lo he pasado bien, he disfrutado, no he visto grandes novedades, pero sin embargo, pues la serie promete, esta historia central promete y quiero ver por donde me llevan estas series. Si veo que me sorprende seguramente haré un al final del visionado de la serie, haré un vídeo hablando de todo lo que ha ocurrido en esta temporada, lo haré con spoilers, obviamente, ¿no? Y bueno, pues si no me ha gustado, pues ya sabéis que este será el final de Lucifer en este canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, ya sabéis dar a like, suscribiros, etcétera, etcétera, compartidlo en redes sociales, lo mismo de siempre, también sabéis que por aquí, y ahora sale aquí debajo, van a salir las redes sociales donde podéis seguirnos, que estamos en Twitter, que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, que estamos en todas partes y que a ver si llegamos a los 400 porque se está haciendo de rogar, llevo dos semanas intentando llegar a los 400 y no hay manera, así que compartidlo por favor, que quiero llegar a 400 seguidores. Yo sé que queda muy feo pedir suscripciones, pero es que de verdad, darle like no cuesta nada, así se ve más, el algoritmo funciona mejor y nos suscribimos más si llegamos a 400 que me hace muchísima ilusión. Y sin más, deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.